Gloria a Dios Biblia en San Lucas Capítulo 1 Versículo 11 en adelante Santo Santo y maravilloso es el Señor Oh no cese su alabanza No cese su alabanza Aleluya, aleluya Aleluya Oh Gloria a Dios, aleluya En esta tarde Aleluya Trataré de no ser muy extensa Quiero dejarle Una enseñanza En esta tarde, en continuación Del mensaje de ayer Aleluya Santo es el Señor Él sigue siendo bueno Él sigue siendo Maravilloso, aleluya El simple hecho Que te levantaras hoy Respirando, caminando Y que tus órganos funcionaran Es motivo Para adorarle Mire lo que dijo El hermano Padilla Hoy fueron más de 50 Que no pudieron abrir sus ojos En este día Pero tú y yo Estamos aquí adorando a Dios Aleluya Santo es el Señor Lucas capítulo 1 Versículo 11 en adelante Cuando todo lo tengan Puedes confirmarnos Con un amén Amén Esta versión es un poquito Diferente Pero ahí Me sigue Entonces se le apareció Un ángel del Señor De pie A la derecha del altar Del incencio Al verle Zacarías Se turbó Y el temor Se apoderó de él Pero el ángel Le dijo No temas Zacarías Porque tu petición Ha sido escuchada Tu mujer Elisabeth Te engendrará Un hijo Y le llamarás Juan Tendrás gozo Y júbilo Y muchos Se regocijarán Por su nacimiento Pues será grande A los ojos del Señor No beberá jamás Ni vino Ni licor Y será lleno Del Espíritu Santo Aún Desde el vientre De su madre Padre te damos Gracias Señor Jesús Por tu palabra Leída Señor En esta tarde Padre Reconociendo Señor Que el tuyo Es el reino El poder Y la gloria Y a ti rendimos Señor Toda pleitesía Y toda exaltación En esta noche Padre en esta hora Señor Atamos todo pensamiento Cautivo A la obediencia De Cristo Padre en esta hora Atamos y rependemos Todo espíritu contrario Que quiera distraer Nuestra mente Y nuestros corazones En el nombre En el nombre de Jesús De Nazaret Espíritu Santo De Dios Pedimos que tú Hable a tu pueblo Conforme a nuestras Necesidades Señor amado Padre mira Que estaremos Hablando de tu palabra Padre que toda palabra Salida de mi boca Sea dirigida Por tu Espíritu Santo Y no sean mis palabras Sino las tuyas Maestro A ti rendimos Toda gloria Y toda honra En el nombre De Jesús Amén Pueden tomar asiento Hermanos Como dije anoche Si usted ve que se me pasa Un poco Las pronunciaciones En español Pues yo nací Y me crié En la ciudad De Nueva York Mi lenguaje primario Es inglés Así que ha sido Un milagro De parte de Dios El que yo esté hablando Español Hoy en día Mi esposo Me ha instruido Mucho en el español Así que si usted oye Que se me pasa La pronunciación O me estanco Un poquito Pues ahí sigue Orando por nosotros Santo es el Señor En esta tarde Quiero dar a continuación Un poco De lo que hablamos En el día de ayer Y quiero hablar Bajo el tema Embarazada De una promesa Dígale a su hermano Embarazada De una promesa Díganselo de nuevo Y valga la redundancia Que la hermana me decía Que aquí hay muchas embarazadas Y yo también estoy embarazada Aleluya Santo es el Señor Yo al igual a este tema Estoy embarazada De una promesa Porque hace muchos años El Señor me había prometido Mi hija Y hoy en día Estoy embarazada De una hembra Y toda gloria Y toda honra Sea del Señor Porque Él es fiel En su promesa Él no miente Porque Aunque muchas veces Dudamos Y aún creemos Que no sucederá Si el Señor Lo dijo Él lo hace Si el Señor Lo dijo Él lo cumple Aleluya Aleluya Él es fiel y verdadero Santo es el Señor Quiero hablar En esta noche En esta tarde Perdón Embarazada de una promesa Y estábamos leyendo La historia De esta mujer Llamada Elizabeth Esta mujer Estaba casada Con su esposo Cuál era sacerdote Dice la palabra Del Señor Que estas personas Estaban avanzadas Ya de edad Tanto como ella Como su esposo Dice la palabra Que llegó un momento Donde le tocó La suerte Pero yo creo Que era voluntad De Dios Y era el momento De Dios Perfecto Para esta pareja Y él entrando Hacer sacrificio Se le aparece Un ángel Le dice Que Dios Había escuchado Su petición Y que su esposa Elizabeth Iba a concebir Un hijo El cual Se llamaría Juan Que promesa Es tan grande Tal vez La sociedad Había visto Esta mujer Y había dicho Ella está avanzada De edad Son personas Que están Al servicio De Dios Todo lo hacen Bien Buscan de Dios Todo está bien Pero mire Que problema Tenía esta mujer Aún A su edad No había podido Tener hijo Y quiero hablarle Un poquito Del proceso Del embarazo Y Es a lo que Me quiero llegar En esta noche En la enseñanza Porque vamos A hablar De embarazos Físicos Pero Dios No embaraza De un ministerio No embaraza De un hijo Espiritual Y para una mujer Quedar embarazada Todos sabemos Sin abundar Que tiene que llegar A un momento De intimidad Y así somos Nosotros En lo espiritual Para tu poder Concebir Un ministerio Tienes que llegar A un momento De intimidad Y como dije Anoche Tienes que llegar A un lugar Secreto Donde Dios Manifestará En público Lo que has vivido En secreto Yo sé que tal vez Has pasado Un momento Donde le dices Al Señor Pues yo quiero Un ministerio ¿Cuál será Mi llamado? ¿Cuál será El motivo Por la cual Yo voy a Trabajar En tu obra? Pero para quedar Embarazado De una promesa Para quedar Embarazado De un ministerio Tienes que vivir Un momento De intimidad Con el Maestro Tienes que entrar Al secreto De Dios Para que pueda Manifestar En público Lo que has Vivido Con el Maestro Y que cosa Que esto no termina Ahí Porque cuando La mujer Tiene intimidad Y concibe Llega a un proceso De nueve meses Por la cual Ella tiene Que esperar Y que difícil Es que cuando Tú entras En este momento De secreto Y Dios Te embaraza De esa promesa Que difícil Es El esperar ¿Verdad que sí? Pero existe Un peligro Cuando la mujer Da luz Prematuramente Y así somos Nosotros En los caminos Del Señor Cuando Dios Te entrega Una promesa Cuando Dios Te entrega Un ministerio Es menester Que tengas Que esperar Vas a tener Que pasar Proceso Vas a tener Que pasar Pruebas Vas a tener Que pasar Etapa La mujer Cuando está Embarazada Tiene Tres etapas Su primer Trimestre Su segundo Trimestre Y su tercer Trimestre Entiendes Que hay un Proceso Que tienes Que pasar Que lo que Tú vas a dar Alumbramiento No será Tan fácil Tendrás que Entrar en el Proceso De Dios Tendrás que Vivir Diferentes Etapas En el Ministerio Para poder Dar Alumbramiento Santo es El Señor Y es Increíble Ver Que lo que Dice Que tú Estás Embarazada Es cuando Tienes El vientre Crecido Y cuando Sabes Que una Persona Está Embarazada Aunque Tal vez No te Lo Diga Pero Su vientre Lo Dilata Y aún En medio De tus Procesos Aunque Algunos No crean Que Estás Embarazada Que estás Embarazado De una Promesa Tu vientre Lo Dilata Tus Frutos Lo Dilatan Santo Es El Señor Santo Es El Señor Y hay Algo También Que me Llama Mucho La Atención Del Embarazo Y es Cuando La Mujer Comienza Su Etapa De Antojo No sé Cómo Le Dicen En otro País Pero En mi País Le Dicen Antojos Y es Cuando La Mujer Embarazada Solamente Quiere Comer Ciertas Cosas Porque Ya Rechaza Otras Y Le Agradan Algunas Y Algunas Vezes Cuando Estamos Embarazados De Una Promesa Es Que La Gente Te Ve Diferente Y Te Dice Pero Que Lo Que Te Pasa Tal Vez Tus Familiares Te Dicen Pero Que Lo Tú Hacías Antes No Lo Haces Ahora Y Es Que Yo No Entiende Que Tú Estás Embarazada Que Tú Estás Embarazado De Una Promesa Que Ya El Pecado Te Diebe Que Ya Las Cosas Que Tú Hacías No Te Llaman La Atención Es Que Ya No Eres Igual Es Que Viviste Un Momento De Intimidad Con El Maestro Y Ahora Has Concebido Santo Es El Señor Es Que Ya Ha Despertado Una Desesperación Cuando La Mujer Llega Ese Momento De Antojo Ella Ella Busca La Forma De Encontrarse Con Esa Comida Si Tiene Que Levantar A Su Esposo En La Madrugada Y Decirle Mi Amor Comprame Esa Comida Vea A La Tienda Necesito Comer Eso Y Muchas Veces Cuando Estamos Embarazados De Una Promesa Tenemos Que Levantarnos De Madrugada Porque Es Que La Desesperación Por La Presencia De Dios Es Tan Grande Que Ya No Eres Igual Que Ya No Eres Igual Que Ya No Eres Igual Que Antes Porque Necesitas Entrar En Intimidad Con El Maestro Porque Necesitas Alimentar Tu Espíritu Porque Necesitas Ser Lleno Del Espíritu Santo Estas Son Algunas De Las Señales De Estar Embarazado De Una Promesa Y Aunque Muchos No Lo Vean Manifestarse En Público Tú Sabes Que Lo Estás Viviendo En Una Intimidad Tú Sabes Que Tu Vientre Está Crecido Y Hay Un Propósito De Dios Que Vive Dentro De Ti Yo Creo Fielmente Que Cada Una De Las 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 Personas Que Están Aquí En Esta Tarde Cargan Y Portan Un Propósito De Dios Eres Creación Divina Del Señor No Naciste En Este Mundo Por Casualidad No Estás Aquí Sirviéndole Al Señor Por Casualidad Naciste Con Un Propósito De Dios Y Una Misión Por La Cu Cumplir En Esta Tierra No Te Creas Que Solamente Es Venir A La Iglesia Y Sentarse Tal Vez Orar Ayunar Hacer Cualquier Otra Cosa Pero Necesitamos Embarazarnos De Esa Promesa Necesitamos Ser Embarazados De Esa Promesa Necesitas Entrar En La Intimidad Y En El Secreto De Dios Porque Ya es Hora Que De Alumbramiento Ese Hijo Ya es Hora Que De Alumbramiento Esa Promesa De Parte De Dios Hay Ministerio De Parte De Dios En Este Lugar Que Tienen Que Concebir Que Tienen Que Dar A Luz Alumbramiento Santo Es El Señor Aleluya Aleluya Cuando La Mujer Está Embarazada Pasa También Por Una Etapa Donde Todo Le Cuele Mal Su Olfato Es Cambiado Y Cuando Va Comenzando Y Entrando En Ese Proceso Cuando Estás En El Proceso De Dios Y Comienzas A Buscar Esa Intimidad Está Lleno Del Espíritu Santo Comienzan A Transcurrir Unos Cambios Sentir Donde Comienzas A Sentirte Incómodo Donde No Encajas En Cualquier Lugar Donde Dios Trata De Llamar Tu Atención Siempre Cuando Él Pueda En Tu Vida Y Comienzas A Incomodarte Porque Entiendes Que No Eres Normal Porque Entiendes Que Ha Concebido Algo Dentro De Ti Que No Es Normal Y Las Cosas Comienzan A Olerte Mal Donde Estás Tal Vez El Pecado Lo Huele Desde Lejos Tal Vez Las Cosas Mal Hechas La Huele Desde Lejos Y Es Porque El Señor Está Llamando A Que De Esa Luz Alumbramiento Algo Diferente Tal Vez Mira Las Cosas A Tu Alrededor Aun En Tu Trabajo Aun En La Sociedad Y Dice Las Cosas No Son Así Como Que Las Cosas Me Incomoda Como Que Estoy Embarazado De Algo Que Me Dice Que Las Cosas No Son Así Y Es Que Estas Cosas Me Huele A Es Que Estás Embarazada Es Que Estás Embarazado De Una Promesa Estás Embarazado De Un Llamado Santo Es El Señor Y Y Quiero Hablar De Tres Tipos De Embarazos Que Llamaron Mi Atención En La Biblia Y Como Le Decía De Elizabeth Esta Mujer Era Una Mujer Íntegra Y Un Hombre Íntegro Delante De La Presencia De Dios Eran Personas Que Trabajaban Al Servicio De Dios Como Le Dije Anteriormente Su Esposo Era Sacerdote Eran Personas Ejemplares Pero Era Un Embarazo Que Tuvo Muchos Perdón Aleluya Señalamiento Yo Me Puedo Imaginar Yo Parafaseando A Muchas Personas Diciendo Pero ¿Cómo Es Posible Que Elizabeth Que Lo Hace Todo Bien Que Está Todo Bien Aún No Haga Podido Concebir Un Hijo ¿Cómo Es Posible Que Haga Pasado Tantos Años Tú Aparentemente Haciéndolo Todo Bien Y No Higas Podido Concebir Un Hijo No No Haga Podido Dar Alumbramiento A Tu Ministerio Esta Mujer Pasó Tal Vez Por Muchas Críticas Así Como Lo Dice La Palabra Pero a Mí Me Llama Algo La Atención Porque Cuando El Ángel Habla Con Zacarías Le Dice Tu Mujer Que Es Estéril Pero Más Adelante Cuando El Ángel Habla Con María Aquellos Que Han Leído La Historia Le Dicen El Versículo 36 Y Aquí Tu Pariente Elizabeth Ella También Ha Concebido Hijo En Su Vejez El Sexto Mes Para Ella Y Aquí Me Detuve La Que La Llamaban Estéril Para La Sociedad Elizabeth Era Estéril Pero Ya El Ángel Cambia El Sentido Él Dice La Que La Llamaban Porque Aunque Otros Digan Que Tu Vientre Espiritual Es Estéril No Significa Que Eres Estéril No Significa Que Tu Vientre Espiritual Tiene La Capacidad De Abrirse Y Producir Porque Aunque Elizabeth La Llamaban Estéril Ya No Era Estéril Ya Su Vientre Pudo Producir Producir Perdón La Palabla Dice En el Versículo 25 Así Ha Hecho Conmigo El Señor En Los Días Que Se Dignó De Quitar Mi Afrenta Entre Los Hombres Otra Versión Dice El Señor Me Ha Hecho Esto Ahora Para Que La Gente Ya No Me Desprecie La Palabra Especifica Que Si Era Cierto Elizabeth Aunque Hacía Todo Lo Correcto Tenía Desprecio Y Aunque La Gente Te Desprecie No Significa Que Algo Va A Suceder No Significa Que Tu Ministerio Va A Dar Alumbramiento Santo Es El Señor Hay Otro Embarazo Que Me Llama Mucho La Atención Y Fue El Embarazo De La Madre De Sansón Esta Mujer No No Le Conoce Nombre A Esta Mujer No Se Relata El Nombre Ni De Quien Era Ella Solamente Se Dice Que Su Esposo Era Manoa Y Y Ángel De Jehová Se Le Aparece Esta Mujer Y Le Dice He He Aquí Que Tú Eres Estéril Y Nunca Has Tenido Hijo Pero Concebirás Y Darás A Luz Aunque Tal vez No Tenga Nombre Aunque Tal vez No Tenga Título Aunque Tal vez Crea Que Tu Capacidad Sea Insuficiente Dios Escoge De Lo Más Bili De Lo Más Menopreciado Para Vergonzar A Los Sabios En Estos Tiempos Aunque Lleguen Momentos En Tu Vida Que Tú Diga No Tengo Nombre Como No Lo Tuvo Esta Mujer Porque Esta Mujer No Se Conoció Nombre Solamente Se Supo Que Su Esposo Era Manoa Pero Mire Que Promesa Ella Dio A Luz A Sansón Mire Que Promesa Tan Poderosa Dios Escogió Para Que Ella Diese A Luz Así Aunque Alguna Vez Crea Que No Tienes Nombre Que No Eres Reconocido Tienes Un Propósito De Parte De Dios Si Existe El Propósito De Dios Dentro De Ti Eres Importante Para Dios Eres Importante Para Dios Porque Nosotros Como seres Humanos Y yo Creo Que Esto Ha Pasado En La Mente De Muchos De Nosotros Cuando Estamos Trabajando Para La Viña Del Señor Muchas Veces Hasta Nos Comparamos Con Personas De Renombre Y Nombre Pero En Estos Tiempo Dios No Busca Personas De Renombre Y De Nombre Dios Busca Solamente Una Persona Que Entre En El Secreto De Dios Que Se Embarace De Una Promesa Que Diga Yo Daré Alumbramiento A Una Solución Para Mi Generación Yo Seré Diferente Yo Me Levantaré Y Daré Alumbramiento A La Promesa Que Dios Ha Señalado Para Mí Porque Dios Es El Que Llama Dios Es El Que Capacita Y Te Prepara Nunca Crea Que Eres Insuficiente Nunca Crea Que Tus Habilidades Son Las Que Te Van A Llejos Porque Es Por Su Poder Es Por Su Gracia Es Por Su Misericordia Por La Cual Estamos Aquí En Esta Noche Y Si Lo He 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 En Tu Vida Antes No Tienes Que Dudar No Tienes Que Dudar Solamente Obedecer Solamente Obedecer Santo Es El Señor Tercero Y Último Embarazo Abraham Y Sara Yo Sé Que Muchos De Ustedes Han Conocido Esta Historia Se Predica Mucho De Esta Historia Pero Yo Veo Este Embarazo Como Un Barazo Formado Bajo Desesperación Cuántas Veces Nos Desesperamos Esta Mujer Sara Le dice A su Esposo Mira Ya Yo Estoy Vieja Ya Yo Estoy Acabada Como Dicen En Nuestro País Ya Ya Yo No Doy Para Nada Llegate A mi Sierva Y Tiene Tengo Un Hijo Con Ella Llegate A mi Sierva Agar Llegate A ella En Ese Momento Santo Es El Señor Quiero Llegar Aquí Donde Ella Le Dice Santo Es El Señor Alable Hermano Que Él Vive Ale Lucha Le Dice Sara Abraham Génesis Capítulo 16 Le Dice Ya Ves Que Jehová Me Ha Hecho Estéril Te Ruego Pues Que Te Llegues A Mi Sierva Quizás Tendrás Hijo De Ella Mire Como Ella Le Abra Y Atendió Abraham Al Ruego De Sarai No Te Puede Desesperar Al Cumplimiento Del Propósito Solamente Dios Sabe El Tiempo Del Cumplimiento Hay Momentos Donde Dios Si Te Embaraza De Un Ministerio Y Sabes A Donde Te Dirige Lo Que Vas A Hacer Sabes Que Tiene Que Entrar En Un Propósito Sabes Que Tiene Que Entrar En Un Momento De Intimidad Sabes Que También Vas A Pasar Por Señal Miento Sabe Que Muchos No Van A Creer En Ti Sabe Que Que Tal Ver Las Circunstancias Aún No Han Permitido Que Descumplimiento Tal Ver A ese Ministerio Pero No Te Puede Desesperar Llega Un Momento En El Embarazo De La Mujer Ya Los Ocho Siete Meses Donde Llegamos A Desesperar Que Salga Este Y yo Creo Que Muchas Veces Cuando Dios Te Embaraza De Una Promesa Si Llega Un Momento De Desespero Así Como Lo Tuvo Sarai Ella Sabía Que El Tiempo Avanzaba Y No Le Podía Dar Hijo A Su Esposo Abraham En Su Momento Desesperación Ella Le Dice Que Se Llega A Su Sierva Agar Y Que Difícil Sería Que Una Mujer Se Desesperara Y Diera Luz Un Hijo Prematuramente Usted Sabe El Riego Que Se Está Enfrentando Esa Criatura A Muerte A Infección A Muchas Cosas A Defectos Físicos A Defectos Mentales Trantornos Mentales Un Sin Número De Cosas La Cual El Niño Pudiese Experimentar Y Que Difícil Sería Que Cuando Hayas Pasado Tu Proceso Y Entrarí Y Entres En Un Momento Desesperación Trate De Dar Alumbramiento A Tu Ministerio Antes De Tiempo Solo Dios Sabe El Tiempo Y El Cumplimiento Señalado Para Ti No Te Desesperes Aguanta Un Tiempo Y La Hora Solamente Dios La Conoce Que Difícil Sería Dar Alumbramiento Una Promesa Que Se Muriere Se Muriese Cuando Dios Nos Te Ha Llamado A Hacerlo Y Lo Haces Santo Es El Señor Pero Mire Como Dios Le Saca Una Enseñanza Todo Esta Sierva Agar Ella Se Llega Abraham Pero Después Que Ella Concibe Su Su Jefa Sarai Le Coge Desprecio Después Que Ella Misma Había Causado La Desesperación Había Pintado Este Caos Este Panorama Se Sentía Despreciada Pero Mire Lo Que Hace Dios Dice La Palabra Que Abraham Le Dice A Sarai He Aquí Tu Sierva Está En Tus Manos Haz Con Ella Lo Que Bien Te Parezca Porque Ya Sarai Ni Siquiera La Quería En Su Casa Y Como Sarai La Afligía Ella Huyó De La Presencia De Sarai Ella Salió De Su Casa Pero Mire Que Agar Vivió Ese Momento Desesperación Y mire Lo Que Dios Hace Cuando Agar Sale Dice Que El Ángel De Jehová Se Encontró Con Agar Y Le Dice Multiplicaré Tanto Tu Descendencia Que No Podrá Ser Contada A Causa De La Multitud Y Esto Es Lo Que Me Gusta De Otro Tipo De Embarazo Que Aunque Agar Vivió Presión Vivió Desprecio En la Casa De Sarai Dios Torna Las Cosas A Su Favor Y Le Dice Mira Multiplicaré Tu Descendencia Que Aunque Más Te Oprima Sarai Y Que Sarai Te Aflige Y Desprecie Yo Haré Cosas Grandes Yo Haré Cosas Maravillosas A V De Tu Vientre Y Por Eso Muchas Veces Yo Le Digo A Personas Que Tienen Ministerio Que Tienen Propósito Y Llamado De Dios Yo Le Digo Mira Aunque Estés Pasando Lo Que Estés Pasando Tú No Sabes Lo Que Tu Bien Te Va A Producir Tal Vez Tu Bien Te Producirá Que Otro Bien Te Produzca Y Otro Bien Te Produzca Y La Promesa De Dios Se Multiplique Tal Vez No Se Entendido Que Tu Vientre Puede Ser Multiplicado Que Tu Vientre Puede Dar A Luz No Solamente Un Hijo Pero Una Generación Que Tal Vez Dios Está Esperando Que Tu Desalumbramiento Este Ministerio Porque Hay Naciones Que Se Formarán De Tu Vientre Habrán Generaciones Que Se Formarán De Tu Vientre Pero Tienes Que Dar Alumbramiento Tienes Que Dar Alumbramiento En Éxodo Capítulo 1 Versículo 16 Dice Cuando Faragón Quería Reducir El El Pueblo De Dios Miren Lo Interesante De Esto Dice Que Cuando Asistáis A Las Hebreas En Su Parto Y Veáis El Sexo Y Si Es Hijo Matarlo Y Si Es Hija Entonces Viva Pero Las Parteras Temieron A Dios Y No Hicieron Como Se Les Mandó El Rey De Egipto Sino Que Preservaron La Vida A Los Niños Y El Rey De Egipto Hizo Llamar A Las Parteras Y Le Dijo ¿Por Que Habéis Hecho Esto? Que Habéis Preservado La Vida A Los Niños Mire Esto Y Las Parteras Respondieron A Faraón Porque Las Mujeres Hebreas No Son Como Las Egipcias Pues Son Robustas Y Dan A Luz Antes Que La Partera Venga A Ella Mientras Más Te Opriman Más Te Multiplicas Cuando Eres Marcado Con Un Propósito No Hay Nadie Que Mate Tu Promesa Las Hebreas No Necesitaban Parteras Porque Lo Que Dios Te Da Debe Nacer Lo Que Concibes De Parte De Dios Va Nacer Y Yo No Sé Si Tú Te Ha Determinado En Esta Noche A Decir Lo Que Dios Ha Puesto En Mi Vientre Va Nacer Yo No Sé Cuánto Levantan Sus Manos En Esta Tarde Y Dice Lo Que Dios Puesto En Mi Vientre Tiene Que Nacer El Plan Y El Propósito De Dios Se Cumple A Pesar De Todo A Pesar Muchas Veces De Tu Desesperación De Tu Señalamiento De Que No Tengas Nombre De Que Muchos No Crean En Ti Hay Un Plan Hay Un Propósito Hay Un Hijo Espiritual Hay Un Ministerio Espiritual Que Tienes Que Dar A Luz Dios Quiere Que Entiendas En Esta Tarde Que Como Quiera Dar A Luz Como Quieras Dar A Luz Que Si Estás En Este Lugar Que Si Estás Sirviendo En Los Caminos De Dios No Es Una Concidencia Hay Un Plan Hay Un Propósito Hay Una Promesa Que Deben Hacer No 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 Podemos Quedar Estancado Y tal Vez Tú Te Preguntas En Esta Tarde Pero Por Que Se Ha Pasado Tanto Tiempo Y Estoy En La Misma Condición Espiritual Y No Doy A Luz A Mi Hijo No Doy Alumbramiento Y El Señor Te Dice En Esta Tarde Es Que No Has Entrado En Mi Secreto Con Frecuencia Es Que No Entrado En La Intimidad Con Frecuencia Porque Para Una Mujer Poder Concebir Para Una Persona Poder Concebir En Su Viente Espiritual Tiene Que Haber Una Frecuencia En El Lugar Secreto Tiene Que Haber Una Intimidad Con Frecuencia Dice El Señor Tienes Que Entrar Con Frecuencia A Mi Aposento Aquel Lugar Apartado Para Mi Muchas Personas Se Encontran En Las Mismas Condiciones Porque Hay Tantas Personas En El Mundo Que Estudian Que Buscan Supuestamente Su Propósito En Su Vida Y Aún No Están Satisfechos Cuántos Doctores Cuántas Personas Profesionales Hay En El Mundo Hoy En Día Y Al Cabo Al Final De Sus Días Entran En Un Momento De Depresión Y Se Suicidan Dicen Tengo Lo Tengo Todo Tengo El Dinero Lo Tengo Todo Pero No Hay Una Satisfacción En Mí Y Es Porque Aunque Sean Profesionales Aunque Sean Doctores No Fue El Propósito Por La Cual Nacieron Tal Vez Algunos Que Están En El Mundo Fueron Criados Y Instruidos Bajo La Palabra De Dios Y Se En Afuera Y Es Porque Nunca Entraron Con Frecuencia Al Aposento Nunca Entraron A Intimidad Con El Señor Nunca Pudieron Concebir Y No Era Porque Su Vientre Era Estéril Sino Porque Se Desconectaron Del Maestro Y Hoy En Día Andan Caminando Sin Propósito Para Ellos En Su Mente Andan Caminando Sin Sin Rumbo Pero Para Dios Nacieron Con Propósito Yo Creo Fielmente Que No Nacemos Por Casualidad Cuando Yo Estaba Embarazada De Mi Hijo Más Pequeño Ya Para Terminar Jeremy Se Suponía Que Yo No Estuviera Yo No Pudiera Quedar Embarazada Porque Estaba Recién Operada Del Estómago A Los Seis Meses El Niño Quería Salir Los Doctores Decían Que Tenía Muy Poca Probabilidad De Sobrevivir He Dio Testigo Que En Una Ocasión Tuvo Que Recogerme En El Hospital La Ciencia Decía Que Yo No Iba Poder Dar A Luz Que Mi Hijo Iba A Morir Pero Mire Cómo Es Dios Que Él Es Fiel En Sus Promesas Todo Estaba Preparado Para Que Yo Diese A Luz Un Niño Muerto Pero Así Dios Lo sostuvo Por dos Meses Más Y a Los Ocho Meses Mi Niño Nace Y lo Más Impresionante Es que Cuando Nace Dice La Doctora Oh Dios Yo Pensaba Que Este Niño Iban A Ser De Tres Libres Iban A Ser Con Problemas De Los Pulmones Y El Corazón Pero Este Niño Tiene Cinco Libras Y Está Totalmente Sano Es Que Aunque El Diablo Diga Que Tu Ministerio Que Tu Hijo Que Tu Viente No Va Producido Que Si Produce Morirá Dios Dice Que Van A Ser Dios Dice Van A Ser Porque Lo Que Yo Prometo Yo Lo Cumplo Y Que Si Estás Vivo Es Porque Dios Ha Puesto Un Propósito Dentro De Ti Es Porque Eres Creado Con Un Propósito Santo Es El Señor Le Invito A Ponerse Sobre Sus Pies En Esta Tarde